¡Hey! Buenas a todos, mi nombre es NICORCHEA y el día de hoy tenemos Missing Hicker. Este es un juego al estilo terror VHS que creo que está un poco de moda últimamente. Lo encontré en la portada de la página y decidí darle una oportunidad a ver qué tal, sin mucho más que decir, let's go! 11 de diciembre del 1994. Mi hermano Ethan se perdió hace ya unas 24 horas. Se fue a hacer un viaje de senderismo en la montaña roja. Tendría que haber regresado a casa el día de ayer. Fui hasta la policía local. Dijeron que no tenían los recursos necesarios para investigar acerca de esto en este momento. Así que decidí tomar el asunto a mis propias manos. ¡Oh! Ok. ¡Uh! Estoy vibrando con esto. ¿Viene un auto de frente? ¿Qué pasa si lo choco? Debería de frenar la estación de servicio para ver si está mi hermano por aquí. Bueno, me imagino que este estacionamiento libre lo dejaron los desarrolladores a propósito para que nosotros frenemos el auto acá. ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué te dije? ¡Ja! ¡Uh! Presiona F por utilizar la linterna. ¡Es Slenderman! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Ha visto a mi hermano? ¿Ha visto a mi hermano? Se llama Ethan. Se llama Ethan. ¿Lo conoce? ¿Qué es lo que quieres? Estoy buscando a mi hermano. Él ha desaparecido mientras exploraba esta área. Mientras hacía senderismo por aquí. Perdón por ofenderte, compañero, pero ese no es mi problema. ¡Ué! ¡Re mala onda, amigo! Tampoco deberías estar acercándote a la gente así como así. ¡Buee! ¡Buee! Especialmente en esta área. ¿Qué quieres decir con eso? Eh, mira, loco. Hace mucho tiempo que estoy trabajando. Ya es tarde por la noche. Solo quiero agarrar algo de comer y irme para mi casa. No estoy en el humor de hablar con gente que no conozco. Lo entiendo, señor. Perdón por molestarlo. ¿Cómo que lo entiendo? Pero anda a lavarte el... Espero que el cajero no sea igual de mala onda, ¿no? Buenas. Oh, ¿qué puedo hacer por ti? Por ti, señor. Estoy buscando a mi hermano que se fue desaparecido explorando esta área. Debería haber regresado el día de ayer, pero no lo hemos visto. Oh, ¿cómo luce tu hermano? Tiene el cabello marrón y es bastante alto. Y también llevaba una mochila de color verde. Oh, déjame pensar por un segundo. Hmm, sí. Creo que vi a tu hermano. Eh, vino por aquí y se llevó un par de cosas. Eh, agua y algunos snacks. ¿Estás intentando encontrarlo? ¿Le dijiste a la policía ya? Sí, en verdad sí. Le dije a la policía, pero bueno, no me dieron ni pelota. Es como la policía de LATAM. Dice que solamente empiezan con una búsqueda si la persona se ha desaparecido por más de 48 horas. Ah, no es la primera vez que alguien se pierde por esta área. Eh, una buena cantidad de gente ha desaparecido por aquí en los últimos 10 años. La gente habla un montón y ha escuchado rumores de que hay gritos extraños y sonidos raros que vienen del bosque. Así que deberías de tener cuidado, especialmente yendo hasta ahora de la noche. Hay un camino detrás de la gasolinera que te llevará a la montaña. Trata de mantenerte en él, porque puede haber animales salvajes en el área. Gracias, haré lo posible por estar... ¿A salvo? ¡Ethan! ¡Ethan! No veo absolutamente nada. Hay como un brillo ahí. Ah. Y allá al fondo hay como otro brillo. El problema es que acá ya nos estamos apartando del camino. Y el señor dijo, no, nos apartemos del camino porque pueden haber animales que... La tienda de mi hermano se ve completamente diferente. Debería acercarme a echar un vistazo. ¡Encontramos la tienda! ¿Ethan? ¿Ethan? ¿Estás por aquí? ¿Ethan? ¡Dios! ¡Qué susto! Hace muchos años que juego juegos de terror y siempre el peor susto es el que no te ves venir. ¡Wow, wow, wow! ¿Quién carajo eres? Me asustaste, ¿no? Y seguro tú a mí no. Y seguro tú a mí no, crack. ¿Te me asustaste? Casi me das un ataque al corazón. ¿Qué carajo quieres? Espero que no seas alguna especie de pervertido. No lo soy, no lo soy. Estoy buscando a mi hermano que está desaparecido en esta área. ¿Lo has visto? No, no lo he visto. Espera, ni siquiera sabes cómo se ve. Mira, man, yo solamente soy un tipo que le gusta acampar en los bosques y quedarse a dormir en condiciones muy frías. Hace días que no veo a nadie. Literalmente hay un supermercado ahí. Ahí hay un supermercado. ¿Estás planeando ir más profundo en los bosques? Sí, buscaré alrededor del área y con un poco de suerte voy a poder encontrar a mi hermano. Mira, probablemente pienses que esté drogado o algo así. Pero la última noche armé mi tienda un poco más al norte y escuché sonidos muy extraños saliendo del bosque. Sonaba como si un niño estuviera llorando o algo así. ¿Sabes qué son eso? Gatos peleándose. Y me cagué de miedo. Quizás era un cryptid. ¿Un qué? Mira, man, ¿te importa? ¿Qué quieres decir? Estoy hablando acerca de algo para protegerte. ¿Dices un arma? No, no tengo un arma. Entonces no deberías estar acá en primer lugar. Es muy peligroso adentrarse en las profundidades del bosque a esta hora de la noche. Pero no voy a detenerte. Solamente quiero dormir ahora. También una última cosa. Por favor no me asustes en la tienda de campaña de noche de nuevo. Casi te pego un tiro. Estoy contento de que no lo hayas hecho. Yo también. Buena suerte en tu búsqueda. Amigo, ¿me prestas un revólver? ¿Por qué yo no tengo un revólver? ¿Soy un idiota? ¿Soy un idiota? ¿Soy un idiota? ¿Me estoy metiendo literalmente? Voy a seguir por el camino igual. Voy a seguir por el camino. Porque dijo el señor, sigue por el camino porque si no puede haber bichos que te coman. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos que nos coman los bichos. Se está poniendo realmente frío. Debería armar mi tienda al lado del camino. Presiona E para poner la tienda. Ok. Mis dedos están bastante congelados y es difícil armar la tienda. Uy, este juego me está dando un miedo. Uy, qué linda tienda, ¿no? Es mucho mejor que la que tenía el otro man. ¡Ja! Mirá mi tienda lo que es al lado de la tuya. Pete, pete. Mirá la tienda que tengo yo, ¿eh? Mirá la tienda que tengo yo, ¿eh? Está frío, pero lentamente me voy durmiendo. Creo que escuché algunos gritos. No estoy seguro si fueron reales o solo mi imaginación. Oh, no. Necesito ir a ver. Quizás es mi hermano gritando por ayuda. No, no lo sé, man. No veo nada. Eso es más en las profundidades del bosque. Necesito ver si es mi hermano. Oh. Oh, no. Eso es solo... Eso es... Eso es... Es un señor que se lastimó y se está curando el dedo gordo del pie con agua oxigenada. O quizás es... Una tribu que vive acá. Y bueno, esa es la forma en la que se comunican entre ellos. Con gritos. Es la tribu de los gritos. Entonces se comunican de esa forma en la noche. Porque no tienen acceso a la tecnología. Porque están muy lejos de la civilización. Oh, no. ¿Qué es eso que brilla ahí? ¿Qué es eso que brilla, eh? Hay algo brillando ahí. Oh. Hay como una cabaña acá, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto construido acá en primer lugar? Es la mochila de mi hermano. Debe estar aquí. Presiona E para inspeccionar. Qué raro. La mochila está completamente vacía. No hay nada adentro. Oh. ¿Izan? ¿Izan? ¿Izan eres tú? ¿Izan? ¿Dónde estás? Oh. Tengo que entrar acá adentro, ¿no? Ay. No quiero entrar. Qué mala pinta. Uy, 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 uy. No sé por qué el hecho de tener que estar alumbrando con una linterna automáticamente hace los juegos de terror 10 veces. 10 veces más difíciles. ¿Qué carajo? ¿Alguien ha hecho fotos de mi auto y de mi tienda? ¿Y hay como un churrasco ahí medio crudo? Ah. Qué raro, ¿eh? ¿Izan? Ya déjate de esconderte. ¿Y ya sale, por favor? Ay, no, amigo. Qué mala pinta tiene esto. Ok, agarra. Ok. Pienso un segundo, por el amor de Dios. Agarra la hacha y vamos. Pero agárrala. Pero no me va a dejar, ¿verdad? Obviamente no me va a dejar agarrar la hacha. Obviamente no me va a dejar agarrar la hacha. Y acá adentro hay algo, ¿no? Ay, me cago en todo. Uy, uy, uy. Me está costando esto y no joda. Me está costando esto y no joda. Si llegaste hasta acá, suscríbete al canal y dale a like. Porque la verdad que la experiencia está siendo bastante difícil. Bastante difícil. Bueno, no estoy encontrando nada acá adentro. Solamente estas habitaciones. Y si salgo... Tu cuerpo nunca fue encontrado. Oh, no. Tiene que tener otro final esta, ¿verdad? ¿Verdad que tiene que tener otro final? Ok, después de investigar un poquito me di cuenta que ese es el único final que tiene el juego. Aparte del accidente de tránsito que tuvimos al principio. A mí normalmente me dan mucho más miedo los espacios cerrados que los lugares abiertos. Pero siento que esto encuentra esa forma de Slenderman dentro del bosque con la linterna. La parte de la carpa me dio muchísimo miedo. Les juro sinceramente que no exageré nada. Por acá lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas divertido, que es lo importante. No olvides suscribirte al canal y darle al botoncito de me gusta. También activar la campanita si no te perdés ninguna de las veces que subo un video nuevo. Y mucho más que decir. Hasta luego. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita si no te perdés ninguna de las veces que subo un video nuevo.